Nos encontramos ahora mismo al lado de Santiponce, territorio Comanche de Fonsi, el cámara que está grabando. Allí al fondo tenemos transporte de Pantoja, nos hemos quitado un buen tramo, un buen tramo de peligroso, de asfalto con tráfico, y aquí vamos directamente hacia el monasterio de San Isidoro, San Isidoro, San Isidoro del campo. San Isidoro en Santiponce para enganchar ya la Vía Verde. Pero vamos para allá, no Fillo, para Pantoja, ¿no? ¿Quieres que vayamos para allá? Sí, es mejor, este es el paso subterráneo. Vamos para allá, sí, porque allá hay una escombrera bastante fea que no queremos que la vio a la gente. Tira para delante. Bueno, aquí, la primera vez que me sale envidia, fuerte de frío. No, qué digita. 100% de humedad, relativa, parece que estamos, bueno... 9 grados, Fillo. 9 grados. Tremendo. Bueno. Pues ciclismo. Bueno. Y salimos, Fillo, a transporte Pantoja. Transporte Pantoja que no tiene nada que ver con la zona de Hiera. ¿Y a la izquierda? Digo, estamos buscando ya el pueblo de Santiponce. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña video denuncia. Nos encontramos en unos merenderos que han puesto nuevos, en una zona muy bonita, que esto en primavera es precioso. Y aquí resulta que, como podemos comprobar, de la raza humana, aquí unos cuantos de cerdos que habrán estado aquí de noche haciendo una candela. Y fijaros lo que dejan. Igual que se lo han traído, no pasa nada si lo meten en una bolsita, como vamos a hacer nosotros ahora y no lo llevamos, ¿no? Así que nada, video denuncia al canto. Señores, esto no puede ser. Así que mano dura a las autoridades. Ya me enciendo, Fonsi. Ya, ya. Ah. No puedo sacar esto. Bueno, solidaridad en el camino. Una pequeña avería o un cam... ¿Tú puedes sacar esto? No voy a quitar el guante porque no. Aquí una llave hay en... Un gato con guante no caza ratón. No. Y aquí tenemos la caja de herramientas de Fonsi. Que parece un saco del ejército, vamos. Jajaja. Ahí está la llave Allen. Aquí está, aquí está. Importantísimo. Llave Allen y troncha cadena, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas, Paquito? Paquito el grande, troncha cadena. Digo. Te acuerdas. Es del diapión, es del islabón. Es del islabón. Jajaja. 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 A ver... Tengo el de un mundo... forrado, ¿eh? Creo que hay una... una toma salsa. Serranito de cerdo ibérico con salsa alioli y papa. Aquí concentrado como los astronautas. No lo creéis, pero sabe a eso, ¿eh? Oye, ¿tú crees que algún día nos pagarán las barritas energéticas los ayuntamientos con lo que estamos haciendo? Una camiseta, aunque sea... Está grabando, sí. A ver, me voy a asegurar que está grabando. Sí, cinco o seis. Vale, perfecto. Alright. Número 2 Número 2